Hola, soy el médico Luis y hoy vamos a hablar del cuidado de los conejos para prevenir enfermedades. Hola, soy el médico Luis Alfredo del Hospital Veterinario Dr. House. El día de hoy vamos a hablar de los cuidados de los conejos para prevenir enfermedades. ¿Qué sucede? Normalmente lo que hacemos es ver a estos animalitos cuando suceden los problemas. Y lo que más nos interesa es prevenir y verlos antes de que pasen. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el primer paso. ¿Dónde va a vivir este animalito? Muchos nos han preguntado, ¿puede vivir libre en mi casa? ¿Puede vivir en una jaula? ¿O puede vivir en un cuarto? En realidad, estos animalitos se recomienda que vivan en un espacio amplio. Anteriormente se pensaba que podían vivir en jaulas pequeñas porque eso era lo que se hacía antes. Sin embargo, actualmente se sabe que tenerlos en espacios muy pequeños puede llegar a problemas graves, como por ejemplo, rinitis o enfermedades respiratorias por estar inhalando u oliendo la orina continuamente. Entonces, se recomienda que sea un espacio amplio donde puedan hacer su hábito de letrina. Que vayan a un lado a hacer el baño y no estén en esa zona. Los conejos obligatoriamente respiran por la nariz. Entonces, debemos ayudarles a que no se les esté evitando constantemente. Parte de esto y del cuidado básico es dónde vive. ¿Por qué? Algo que muchas veces pensamos es que el conejo puede estar en cualquier piso. Sabemos actualmente que no. Un conejo debe vivir en un piso acolchado. Ya sea piso o de preferencia una zona con tierra o algún otro sustrato. El conejo camina con el antebrazo, con esta zona. No tiene cojinete, tiene solo piel. Entonces, es muy fácil que se lesione y se le inflame y le duela. Entonces, parte del cuidado es darle una cama o piso adecuado. Cama ya sea el heno, que es lo que come. Puede servir como camita u otra sustancia que sea amortiguadora. Hay gente que tiene conejos dentro de casa y no puede tener heno tirado por su casa. Entonces, le coloca alfombras a los conejos para que puedan caminar y no tengan dolor articular. De ahí, el siguiente paso de alojamiento adecuado es, y el más importante, la temperatura. Ahorita aquí en La Paz sabemos que la temperatura puede ascender a 40 grados fácilmente e incluso más. Los conejos históricamente han sido animales de temperaturas frías. Un conejo a 15 grados está a gusto. Un conejo sobre 25 ya puede entrar en golpe de calor. Entonces, aquí en nuestra ciudad es muy fácil que esto suceda. Durante el verano recomendamos tener estos animales la mayor o todo el tiempo en un cuarto refrigerado con aire acondicionado a al menos 24 grados centígrados para que estén a gusto. Una vez llegue invierno, podemos empezar a disminuirlo o tenerlo a temperatura ambiente, vigilando siempre que no tengan jadeo, no jadean tanto, más bien que estén respirando muy rápido o que estén las patitas estiradas hacia enfrente y las patitas traseras hacia atrás. Esos son signos de cómo ellos intentan perder calor. Si tuvieras a tu conejito pegado al suelo con las patitas estiradas, es probable que tenga mucho calor e intente eliminarlo a través de contacto con el piso. Entonces, siempre, siempre darles un cuarto refrigerado a estos animalitos en esta temporada. Al fin y al cabo, ¿por qué nos... ¿Por qué sacervamos tanto la necesidad de esto? El conejo es un animal que puede vivir más de ocho años. Bueno, está reportado ahorita que la esperanza de vida es de hasta ocho años y que hay casos de hasta diez. Entonces, lo que buscamos es prolongar esa esperanza de vida. Si a estos animalitos les damos los cuidados adecuados, esta esperanza va a poder alcanzar su máximo. En cambio, si estamos como con altas y bajas, nos arriesgamos a que esta esperanza de vida se vaya cortando. Y en lugar de haber podido vivir ocho años, pueda vivir seis, cinco, cuatro años. Entonces, lo que buscamos es prolongar su esperanza de vida. De ahí, la otra cuestión de su alojamiento, y es una pregunta más común, es, ¿mi conejo se lleva bien con mi perra? ¿Pueden seguir conviviendo, verdad? ¿O con mi gato? La respuesta que recomendamos es no. Hay conejos que se adaptan a convivir con estos animales, y estos animales se adaptan a convivir con estos conejos. Sin embargo, cobremos siempre el riesgo de que el conejo sea lesionado. El conejo es un herbívoro. Entonces, él suele ser la presa. Si el conejo no está acostumbrado a convivir con perros o gatos, puede que, aunque tú lo veas bien, él esté muy estresado por tener la presencia de estos animales a su alrededor. Y, el otro punto es que si este animal de pequeño se acostumbra a vivir con perros o gatos, siempre puede ocurrir un accidente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son animales presa, son muy pequeños, y lo más importante, su piel es muy delgada. Los perros y los gatos pueden morder o rasguñar los gatos, de acuerdo a la interacción que tengan. Y un rasguño mordido en un conejo puede ser grave, porque su piel, al ser tan delgada, es muy fácil que se rasgue y causa una lesión importante. Entonces, la mejor manera de evitarlo es previniendo. Entonces, no recomendamos que tengan gatos, perros y conejos conviviendo en la misma casa. De ahí, nos vamos al siguiente punto importante del cuidado del conejo, que es la alimentación. La alimentación es un tema que nos da para hablar mucho tiempo, pero, en resumidas cuentas, sabemos que el conejo es un elbibro descripto. El conejo no debe comer croquetas de algún otro animal. Él puede comer peletizado exclusivo de conejo mascota. Ahí evitamos ciertas marcas que son para animales de producción. Entonces, hay que conseguir de conejo mascota. Pero, la comida, igual que en nuestros animales, este animal tiende a la obesidad. Entonces, la comida siempre debe ser medida en cuanto a pelet o croqueta y conejo. Y lo que puede comer en libre acceso todo el tiempo es el heno. El heno, creo que ya lo han escuchado dueños de conejos. El heno Timothy, el heno de avena. O sea, son pastos que están un poco disecados, pero conservan aún algo de humedad. Que pueden estar comiendo los conejos todo el tiempo. ¿Por qué recomendamos el heno? El conejo, como lo hemos mencionado, es en el bíboroscripto. Él debe comer altas cantidades de celulosa y hemicelulosa. O sea, fibra. Para poder mantener las bacterias de su sistema digestivo. Entonces, él no debe comer alimentos ricos en grasa, en proteína o en almidón. Que son carbohidratos. Porque puede llevar a cambios de las bacterias de su intestino. Y eso llevarnos a problemas mayores. Entonces, estos animalitos comen sueno. Pueden comer verduras y frutas también. Solo siempre tenemos que vigilar la cantidad de azúcar o de carbohidratos que le aportarán. Y brindarle su croqueta para obtener proteínas. Con todo esto, podemos prevenir muchas enfermedades. Entre ellas, principalmente, el sobrecrecimiento de los incisivos. Ya dueños de conejos sabrán. Y si no lo sabes, te informo. Los incisivos, los dientes delanteros de los conejos. Son dientes que crecen toda su vida. Entonces, para prevenir que estos crezcan de más, tenemos que estarles dando alimentos que le ayuden a desgastar estos dientes. Para eso es el heno principalmente y para la fibra. Hay muchas cosas más que podemos hablar del cuidado de los conejos. Así como de otros pequeños mamíferos. Sin embargo, puedes acudir a nosotros a través de las redes sociales. Dejarnos tus preguntas. O ve, acudir a una consulta. Para que hablemos de todos los cuidados que conlleva tener este animalito en casa. Nosotros somos el Hospital Veterinario Doctor House. Nuestras redes sociales estarán aquí abajo. Y fue un gusto tener esta charla con ustedes. Soy el médico Luis. Gracias. Hospital Veterinario Doctor House. Atención profesional para tu mascota. Te ofrecemos consulta general. Y para animales exóticos. Rayos X digitales. Ultrasonidos. Cirugía tejidos blandos. Cirugía ortopédica. Traumatología. Urgencias. Hospital con vigilancia a las 24 horas. Estética. Venta de accesorios. Y venta de alimentos. Haz tu cita previa al 612 12 2 16 23. Y visítanos en Santos de Goyado 545 Colonia Centro. Hospital Veterinario Doctor House. Los cuidamos porque una mascota es más que un amigo.